¿Por qué el Museo Británico ha cerrado sus comentarios y por qué la cantidad de comentarios de devuelvan al Moai? Moai vuelve a casa, por favor, qué hermosa obra de arte, pero el Moai para cuándo lo devuelven? El Moai es conocido, tiene el nombre realmente como Joa Hakananay, es una escultura que tiene más de 2000 años, mide cerca, mide poco más de 2 metros y pesa 4 toneladas y principalmente se encuentra en la Isla de Pascua, en Chile. ¿Qué pasa con esto? Esta imagen que ustedes están viendo, esta escultura que ustedes están viendo, estaba en el Museo Británico y el Museo Británico ha sacado, ha puesto entre sus imágenes, no, oye, vengan a ver al Moai, conocido como el Moai. Entonces ellos dijeron, oye, ¿saben qué? Vengan a verlo y han puesto la imagen dentro de sus redes sociales, evidentemente, como para poder llamar a que la gente vaya, como turismo, ¿no? Pero no han contado, no contaron con que los seguidores chilenos, con que todo el pueblo chileno, como si se tratara de una causa común, de una causa, evidentemente es una causa nacional, porque una de las esculturas más representativas de las Islas de Pascua está en un Museo Británico desde hace muchísimo tiempo, básicamente desde 1869, que fue llevado desde las Islas de Pascua hasta Reino Unido. Reino Unido, luego las autoridades de la realeza se lo regalaron al Museo Británico, para que, pues, haya más llegada de turistas, pero no contaron con que la gente estaría pidiendo a través de las redes sociales, oye, por favor, devuelvan el Moai, devuelvan. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que ha sido acertada la reacción del pueblo chileno para pedir que, por favor, devuelvan una escultura que le pertenece a su identidad? Recordemos esto porque, básicamente, nosotros también los peruanos hemos pedido a nuestras autoridades que hagan respetar y que nos traigan las cerámicas y todo lo que es parte de nuestra cultura que ha sido encontrada en Machu Picchu y que ha sido encontrada y ha sido llevada al extranjero. Y como una causa común, hemos pedido que, por favor, lo traigan. Y Chile, en 2018, también, como si fuera una causa política, una causa común, encabezada principalmente por sus autoridades, dijeron vamos a hacer que se investigue cómo es que esta escultura, que, como les digo, pesa más de dos toneladas, pesa más de cuatro toneladas y mide más de dos metros, casi dos metros y medio, en realidad, regrese a nuestro país y salga del Museo Británico. Evidentemente, los museos tienen toda la infraestructura para poder cuidar este tipo de patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad. Sin embargo, hay que entender que esto le pertenece a un país, le pertenece, evidentemente, a una cultura. Y esa cultura es la cultura, son el pueblo chileno que pide que le regresen su escultura. Evidentemente, el pueblo chileno tiene derecho a pedir que le regresen lo que consideran suyo. Tal vez nosotros también tenemos derecho a pedir que nos regresen lo que consideramos nuestro. Como las personas que nos están viendo en otros países pedimos que nos regresen lo que consideran de cada país de Colombia. Exactamente, durante los años de la conquista, durante los años de los... Se desarrollaron luego de los años de la conquista un montón de estudios, evidentemente, para analizar cómo ha sido el desarrollo, el crecimiento de nuestras culturas. En este caso, nuestra cultura inca, en el caso peruano. Pero en el caso chileno también se ha pedido el desarrollo, se ha investigado. Pero, evidentemente, en pleno siglo XXI, todo aquello que se ha llevado debe regresar. Todo aquello que se ha ido para otros lados no tiene por qué, digamos, representar el usufructo económico, evidentemente, para otro estado que no sea el estado al cual le pertenece por antonomasia, le pertenece por patrimonio. Es como si parte de nuestro patrimonio, es como si parte de nuestro Machu Picchu estuviera en otro lado, porque entendamos que las Islas de Pascua son una de las maravillas que tiene Chile para ofrecer y que, evidentemente, representa el orgullo de nuestros hermanos chilenos. Es por eso la indignación, es por eso que muchos de ellos decían devuelvan el Moai. Esto ha servido para que, evidentemente, las autoridades cierren los comentarios de Instagram. Pero, ojo, acá hay un pequeño detalle. Han cerrado el anuncio de este último evento donde presentaban al Moai, pero no han cerrado las fotos antiguas que tienen del Moai anteriormente. Y la gente ha ido a las fotos antiguas y ha seguido comentando. Y esta revolución de las personas podría terminar como que colapsando el sistema, en los comentarios, ¿no? Y eso podría causar un devenir incómodo para las autoridades. Por lo que se debería hacer, y lo que ya está iniciada, una investigación para que se devuelva, como hemos dicho desde hace mucho tiempo, se devuelva el patrimonio de los hermanos chilenos, en este caso, de la Isla de Pascua. Nosotros leemos sus comentarios. Queremos saber qué es lo que ustedes opinan. O cómo es que ustedes hubieran reaccionado si es que las cerámicas, las esculturas serían nuestras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si sacan algo de nuestra casa? Imagínate, ¿no? O sea, Raisa dice, no, yo por las cosas de mi casa yo mato. Evidentemente. Yo me imagino que la gente está pidiendo, ¿no? Que, por favor, devuelvan el Moai. Vamos a ver, de repente, qué es lo que puede pasar más adelante con otras esculturas, con otras obras de arte que, como digo, representan parte de la identidad, de la identidad y del patrimonio cultural de un pueblo, de una nación. En este caso, la nación chilena. Y nosotros también, como peruanos, tenemos muchísima cultura, muchísima tradición que debe estar siendo velada. Como, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿se acuerdan ustedes con las momias? Que han estado en México, ¿no? Y que nos pertenecen al Perú. Y que han aparecido de una manera ilegal y han estado en México siendo presentadas como extraterrestres. Que también representa, pues, una falta, una burla a nuestra identidad, a nuestro patrimonio. Porque, evidentemente, estos eran, pues, momias que han sido descubiertas, pero como momias. Y que han sido estudiadas como momias. Y que han sido estudiadas como la mezcla de huesos, pero que, digamos, se les saque toda connotación. Y luego se las lleven a México para ser presentados como extraterrestres. Porque si se pide una investigación más a fondo de un tema que en nuestro país ha tenido una investigación tan amplia, ha generado cierta polémica en no solamente las redes sociales, sino también dentro de la comunidad científica que sostiene que cosas como esa deben ser tratadas con el rigor que se merece, con el rigor que necesita. En este caso también con el rigor cultural, ¿no? Y de patrimonio que requiere unas cerámicas como estas, ¿no? Unos bustos como estos, ¿no? Lo que se encuentran en las Islas de Pascua. Eso es lo que nosotros tenemos que decir en torno a las... Podemos ver algunos comentarios que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, decía, devuelvan al moai. ¿Qué le dice un moai a otro moai? Moai vuelve a casa. Devuelvan al moai. ¿Devuelvan a Gareca? No. Ah, qué hermosa obra de arte. Chile extraña a sus moai. Devuelvan el moai. Devuelvan el moai paquepo. Se metieron con el país equivocado. Se metieron con el país equivocado. Evidentemente, ya fuera de comentarios de broma, en realidad esto representa el sentir de los chilenos y las chilenas que necesitan que parte de su patrimonio vuelva porque necesitan tener la responsabilidad y la certeza y la confianza de que sus autoridades, en este caso en el gobierno que ya tiene desde el 2018 una investigación abierta, esté llevando a través del Ministerio de Cultura las actuaciones correspondientes que se requieran para traer de vuelta su patrimonio a tierra chilena, como podría pasar con nosotros cuando tenemos nuestros patrimonios en juego. Eso fue todo lo que nosotros podemos decir sobre el moai.